Capítulo VIII. Buccaneer Blues. ¿Puedes borrar un barco en las aguas y ir a las bajas? Pues entonces, ¿por qué intentamos preguntar alrededor de la ciudad? Y ver si alguien los va a ir. Hey, ¿sabes? Hay un barco de pirata en el arbor. ¡Es genial! ¿Te dijiste que querías llevar un barco a las bajas? ¿Puedes borrar un barco a las bajas? ¡Eso es increíble! No puedo darles un barco, pero estoy arruinando por ti. ¿Qué es eso? ¿Quieres que te darles un barco? Vale, pues nadie me deja su barco. ¿Puedes borrar un barco a las bajas? No, no debería ser muy fácil. Si vamos a entrar con las bajas de Mirage, podríamos ser capaz de borrarlo. Son piratas, ¿verdad? ¿Quién va a realizar un problema? Supongo que... Es definitivamente risco. Pero si no tenemos nuestras bajas, Raffia no es mi padre, O sea, ese hombre en la masca de oro, Puede venir y realmente llorar en nuestra parada. Lesser of two evil's it is. Docs, aquí nos vamos. A ver... Tengo las dos, tengo tal... Tengo todo... Tengo todo... A ver... Día once del mes del adamanto. Año seis de mi trilo. Mamá se ha desmayado en la puerta de casa cuando salía para ir a trabajar. El médico dice que es un constipado. Mamá ha sonreído y le ha dicho que no se encuentra bien. Pero... Que se encuentra bien. Pero yo la veo pálida y creo que tiene mucha fiebre. Me alegro de que mi mamá pase más tiempo en casa. No tiene buena cara y me preocupa. Espero que se recupere rápido y para que podamos jugar juntos. Venga. Vamos. Suerte que tenéis de tener una madre que juega con vosotros. Yo no sé lo que es eso. Lo de jugar. Pero bueno. Tampoco se ha ido tan mal, ¿no? El amor de madre está sobrevalorado. Tengo el NAC. Está pensando ahora porque con el cañón ese se necesita fuego. Tengo el NAC. No exactamente el más agradable del lugar. Sí. Y parece que los mirajes están viajando también. Estas cañones necesitan llegar a pocos puntos. Vamos a mirar nuestro paso. Yo creo que no se puede ganar un lugar de traje. ¿Y qué hay de malo encontrarse en Mirage? Si es lo que queremos. Voy a aprovechar para guardar aquí. ¿Qué es lo que tenemos? ¿A un canón? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¡Aha! ¡Nice! ¡Es un perfecto... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Naturalmente, esto debe de ser como los locales llegan alrededor. Ajá, naturalmente. Hombre, es una manera de viajar un poquito... Venga, un mimic. Tengo la vasija y tengo un mimic de... De esto. O sea, ¿qué? Del coliseo. Del coliseo. Lo puedo transformar libremente. Es más rápido de transformarlo. Así que... Un mirage disfrazado de cofre que sorprende a muchos cazatesoros. Además, que la vasija es otro diferente. No es este mismo... Al que se transforma es a otro. Entonces, ya va bien. Si caes en su trampa y no podrás escapar del combate. Su aliento huele a despensa... De la abuela mezclado con bolitas en aftalina. Vale. Así está bien, venga. Dejarlo con Seraphie. Vale. Sí. Los que se puedan capturar, mejor capturarlos. Al final... Merece la pena. Vale. Por aquí no puedo ir. Bueno, puedo bajar por aquí. Sí. Y coger este cofre. Obviamente que sí. Venga. Cuarto cofre. Semilla de agua. Hay 19 cofres aquí, eh. Entre los dos de la ciudad que ya hemos cogido. Y los que hay aquí en el puerto. Hay 19 más 3 Mimic. O sea que... Parece poca cosa, pero... Hay. Hay. No sé si es donde más hay. No, en el castillo... Del final del juego hay todavía más. Pero bueno. Uy, qué spoiler. Al final del juego hay un castillo. El juego tiene dos años. Quien no se haya enterado de cómo acaba... Yo no lo sé. Sinceramente, lo sé muy poco. Lo sé muy por encima. Porque no me lo llegué a acabar. Y Redox me ha contado lo justo. Bueno, más bien me lo ha contado. Pero como mi cabeza está como así, tampoco... Le he prestado tanta atención como debería seguramente. A ver. Peso 5. Y resistencia a agua. 50. Vale. 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 Tú tienes 25 de resistencia a agua. Tú tienes también... Vale. Ya está. Venga. No se necesita más. Mucho grita Slant, pero te lo pasas teta. En serio. No me lo niegues. Se te nota. Tiburines. Venga. Uno. Dos. Y tres. Ya lo tengo capturado también. Por la fisura lúgubre. Por lo tanto... Sin problema. Voy a ir con el boli siempre en la mano. Para ir más rápido a la hora de apuntar cosas. En serio. Hay juegos como este, por ejemplo. Que lo mejor que se puede hacer. Es jugarlo con un boli al lado. Y una libretita para apuntarte las cosas importantes. Ese es mi super consejito del día. Cinco llevamos ya aquí. Semilla de ataque físico. Porque dirás. Es que tontería lo de los cofres. Bueno. Es que hay un logro. Entonces. No necesito analizar nada. ¿Verdad? 50 viento. 50 fuego. 50 luz. Viento, fuego y luz. Viento, fuego y luz. No tengo desestabilizaciones buenas. Pues ataca normal. Y tu fuego. Pues venga. Y sigamos. Venga. Aquí abajo. Caracola. Cara. Vale. Otro apuntado. Vale. Aquí hay conchas. Pero era primero alga. Uno de alga. Dos de concha. Tres de... De pez. ¿Verdad? ¿Verdad? Pisura lúgubre. Tengo libra. ¿Qué nivel estás? 25. Ah. A esperar un poquito. Para hacerlo. O lo haré fuera de cámara. Mejor. Porque... Si me matan es un coñazo volver a ti. Entonces... Lo hago fuera de cámara. Ya diré lo que sale y ya está. Como con los de los flanes y todo. Uy. ¿Quieres la caracola? ¿Verdad? Jimmy Jimmy. Jimmy Jimmy. Caracola. Si. Ala. A pasar. Vale. Wow. Eso me atrajo. ¿Qué significa? Esa chima suena como si pudiera despertar la morta. Uno. Al... Al... Alas algas. Dos. Uy. ¿Qué has encontrado? Pequeño Tom Bevery. Hey, I didn't... Una escama. Que chachi. Hey, I didn't say it. Hey, I didn't say it. Vale. Dos. A las caracolas. Hmm. Atacar normal. Si, tampoco. Bueno, quizás el colmillo rojo no me hubiera ido tan mal. Porque al ser vulnerable me hubiera cargado antes, ¿no? Pero, meh. No pasa nada. A ver. ¡Pum! El próximo lo haré con... Con Rain. Para ver como... El gritito que pega a ella. Este símbolo es nuevo, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¡Eso es el símbolo de flutter! Entonces, necesitas un miraje con la habilidad de flutter. Vale, pero necesito... ¡Ah! ¡Mierda! Necesito... Que el arimán... Se convierta en pequeñito. Para pasar por ahí. Y no sé por qué no... Supongo que a lo mejor he tocado dos veces en realidad en el otro. A ver. Uno. Venga. Veamos ella como grita. Vale. Dos. Era así, ¿verdad? Dos de caracola y tres de pez. ¿No? Aunque sois débiles a fuego. Pachis. Si fueran débiles a hielo... Podría usar la tormenta de nieve esa o de hielo de... De la nievita. Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? A ver. Y ahora tres del pescado. Si lo hago bien esta vez. Una. Dos. Y tres. Pues no. Hostia. Pues ahora yo me quedo... A lo mejor tiene que ser cuando acabe de esta zona. O cuando acabe de... Porque es que no... Me he quedado ahora que no... O sea... O sea... Por aria que era así. Una de alga. Dos de concha. Tres de pez. A ver. Aquí hay otro cofre. Venga. Otro cofre. Por aquí nada. Vamos a ver. Otro cofre. Otro cofre. ¿Estás listo de todo esto de este frío? Tal vez deberías pensarte de eso antes que llegaste a este plan. Sí, Lonn. No nadie nunca dijo nada sobre que no hay que luchar contra todas estas estupidas miradas. Bueno, yo leí que el frío de la tarde nos ayuda a mantenerlo a concentrarse, así que no es todo mal. ¿Vale? El Shivering usa menos energía que... Oh, Dios mío, doí que me encanta el frío. Bueno, no tiempo como el presente. en fin, a ver otro cofre que es un Mimic eeeeh, da fuck te has pasado, Mimic te has pasado pero mucho, mucho te has pasado te has pasado jodidamente mucho a ver no, no tira de golpe, tira de golpe otra cura plus plus te has pasado mucho, Mimic en serio te has pasado lo que no se ha escrito vale, otro que hay que volar puta vida venga turn y el chocobo blanco venga me pide lo mismo que el otro o sea, no tendría que haber ido primero por aquí puede ser no voy a decir ni que sí ni que no ah, eh, qué? Ah, por aquí estoy volviendo hacia atrás Ah, qué bien Ah, qué bien Ole yo A ver ¿Tú qué me das? Caracol a cara Ok Será para abrir el golem codicioso este que hay ahí detrás Ahí A ver Bien Y otra vez los mismos Venga Gigante de Mitrilo Y hecho covo blanco Es una putada no poderte... Bueno, ahí sí Hay un objeto para acceder a la caja prismática Pero... Tendría que poderse transfigurar a los... A los Mirage directamente Desde... Desde aquí Desde el menú No... No tener que irte al otro lado Pero bueno, da igual Eh, me ha pegado Va, ya no Venga... ¡Oh! ¡Esto debe ser eso! ¡El ship pirate! ¿Sí? No creo que haya ningún debate sobre eso. ¡Vamos a ser el Sneaky! Punto de guardado. ¡Uy! Puedo acceder a la caja prismática. Guay. Pues... Como puedo acceder y puedo transfigurarme a este para que me lleve volando de un sitio a otro, lo voy a dejar por aquí y en el próximo episodio nos enfrentamos... Bueno, intentamos robar el barco y vemos lo que ocurre. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!